Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente de los Cudos de la Fuerza, aquí está el capítulo más de Falaomnio Vegas y seguimos en el DLC All World Views y bueno como estoy escuchando por ahí de fondo tenemos por lo menos Deseando encontrarte para matarte como un favor personal al tío santo, joder chacho, dos amigos y por aquí Vale, en el capítulo anterior hicimos un par de misiones yendo al gabinete en busca de tu cerebro y salir del cascarrón Hicimos estas dos hablando con los coleguillas del gabinete porque pensaba que ahí íbamos a mejorar directamente el emisor sónico Y no fue así, la verdad es que estoy últimamente con lazos de memoria Búscalo los módulos y quiero hacer esta misión, todos mis amigos tienen un botón de apagado Búscalo los módulos que faltan para las llaves de luz y el megáfono Bueno, según esto hay una aquí Y otro aquí Creo que después de coger esa, si puedo cogerla, no sé, sé que esa parte no me acuerdo mucho Iremos aquí, y de aquí a esta, y de esta aquí Porque en X2 tenemos otra misión, ¿veis? Y luego ya haremos esta Que ahí tenemos que luchar contra Hacer la misión esta de robar a los exos, pero no son ciberperros, si no me equivoco creo que son Acechadores nocturnos Vale, bongo, no sé qué Vale, todas estas cositas me van a vivir bien Para apriantarlas en mi casa Vale, por aquí no quiero ir nada más ¡Eh, eh! ¡Hijo de fruta! No te había visto ¡Hala! ¡Vete por ahí! ¡Ah, mira! ¡Ahí tengo un colega, ¿no? Un colega, que viene otro colega ¿En serio? ¡Eh, eh, eh! Toma, toma, toma ¡No me dispares! A ver, tengo una cosa Tengo una cosita Una cosita bien bonita, esto Eh, voy a curarme Eh, ta-ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta Ahí está ¡Voy a por ti! Toma Toma ¡No, no, no! ¡No soy buena idea! ¡No soy buena idea! ¡Cuerpo, cuerpo, caca! ¡No, no, 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 no! No hay nada que me guste más que hacer que otro pobre cabrón muera por su país ¡Jolines! ¡Sí! ¿Recuerdas cuando se te olvidó llevar los dos y casi vuelas el centro de investigación y cero? Bueno, no más que casi, lo volaste ¡O fui yo! ¡Venga, venga, venga! Toma Toma Ya me doy más ¡Corre, corre, corre, corre! Corre, corre, corre Otra vez de estas No sé cuántas estoy grabando de estas Pisco Esto, no sé qué Capisco Y esto Venga A ver, ¿dónde está? Viene para acá, viene para acá Viene para acá Que venga, que venga Que venga, que venga ¡Te pillé! ¿Dónde estás? Hecho en Estados Unidos Toma, toma, no sé dónde estás, no sé dónde estaba, ahí encima le da esto, vale, vamos a subir ciencia ahí, ganzúa voy a subirle ahí, y sigilo un puntito, vale Eh, que te ha gustado, eh, que si me matas, pero, ¿te ha gustado mi hacha? Eh, toma, es que te doy así más Venga, va, a ver, tu colega aquí, llevo las células de energía, épale, este, no me acuerdo si lo que lo registré, no, voy a coger todas estas cositas, voy a ir así, vale, vale, lo llevo, no pese nada, valor tampoco tiene mucho Eh, nada Aquí tenemos bolsitas, vamos a ver Esto es una revista Combustible, estimulantes, me lo llevo Vale ¿Por qué estoy en precaución? No lo sé, no lo sé Eh, vale, prosigamos Pero sigamos yo con mi pistola, mi manitantititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit A ver, cogemos esto, me llevo eso, que me llevo por aquí. Estas jaulas me recuerdan que puede haber acechadores nocturnos o bien perretes. Y tengo otra cosa de esas. Vale, me llevo eso, voy a una pasta roja más. Voy así porque como me pone percusión puede caer en un bicho y si voy así no le llamaré la atención. Vale, a ver. Ahí tengo algo para subir. Allá veo como si fuera un libio. Un libio o... Vale. Centro de Investigación, tal. Y al libio, vale, ciencia. Me llevo esto. Muchas gracias por haberte morido ahí. Vale, a ver, así me he vista. Sí, sí me he vista. Esta parece una jaula de un ciberperro. Un acechador nocturno. Están todas reventadas. Un terminal. A ver, ahí. Bienvenido usuario. Orden de requisa máquinas expendedoras. Hemos tenido... Hemos tenido que diseñar las máquinas expendedoras para la villa de Sierra Madre, como se nos pidió ese pez gordo de... Sin que hay. O sin que hay. Fue a ver con los directores del Big Mountain. Querían... Tampoco no dice nada. Si no queréis leer, os leéis. Bueno. Actualización de los fondos para máquinas. Hemos recibido fondos sin que hay. No, 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 no. Es lo mismo. Vale. Nada. Nada así que digas. Pues está claro que las máquinas del Sierra Madre están hechas aquí. Pues, ¿sabéis qué? Aquí, aquí. Ahí tengo la puerta. No sé si puede entrar. Vamos a ver. Me lleva todo eso. Eso no, pero esto sí, esto sí. Aquí puedo entrar. No, inaccesible. O sea que ni revientando el colega este. Vale, voy a hacer un guardado aquí. Porque si me matan no quiero repetir todo de nuevo. Ya he hecho bastante el memo. Sí, ya lo sé. ¡Ay! ¡Ay! Entonces, ¿esta zona no se puede entrar? Me parece muy curioso. Unas rocas. ¿Puede? ¿Y si lo hago? ¿Y si lo hago? Espérate. He guardado, he guardado. Quiero probar, quiero probar. Creo que los coches reventaban aquí también, ¿no? No estoy dándole. Pues este no revienta porque tiene... Estoy aquí haciendo el memo, ¿verdad? Bueno, ya lo miraré, ya lo miraré. ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a cargar otra vez la partida. Sí. Vamos a cargar otra vez la partida. Y esas van las que he gastado, no las gasto. Ahí. Venga, vámonos. Voy a ponerme... No. No quiero... No. Esto. Jolines, cómo vivo esta arma. El sensor sónico este. Y está muy bien. Está muy bien. Muy feliz. Muy contento. Aquí tengo esto. Más cartuchos. Chapitas. Y eso paso. Vale. Tengo dos posibles caminos. ¿No? Uno por ahí. Otro por allá. ¿Por dónde es? No. Aquí. Tiene pinta de ser por allí. ¡Ostras! ¡Pero eso no estaba ahí! ¡Te veo! ¡Y ahora acabo contigo! ¡No! ¡Me quedo aquí de todo lado! ¡No escaparás de mí! Pasad vosotros. ¡No, no, no! ¡Déjame, déjame vivir! ¡Quiero vivir! ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero? ¿Dónde salen todas esas gente? No voy a decir que aquí es la zona prohibida. Esa es la zona que está prohibido venir aquí. Me llevo esto. Estimulante. ¡Ay, ay, ay! ¡Hijo de frutas! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! Me voy por aquí. No sé por dónde es, pero me voy por aquí. A ver si me puedo rodear. Ahí tengo... ¡Ostras! ¡Ahora acabo contigo! Dejame... ¿Esto es donde cogimos eso? ¿En serio? ¿Por qué hay tantos escorpiones por aquí? ¡Antes no había ninguno! ¡Déjame vivir! ¡Sí! ¡Déjame vivir! ¡Seres infectos! A ver... Repita esto. Esto, 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 esto. Vale. Vale. ¡Vale! ¡Ayuda! ¡Ostras, Perrin! ¡Ostras, Perrin! Vale. ¡No, no, 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 no! ¡No cola! Esa caja no puedo cogerlas ahora mismo Vale, un momentito Mapita, mapita, mapita Mapita, mapita Estoy enfrente Así puedo escapar de los escorpiones estos asquerosos Así puedo entrar por ahí Vale, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Esto no puede ser Vale, uff, qué susto Qué susto me he llevado Uh oh, uh oh Desde el fondo no me gusta A ver, vamos por aquí Llave de la luz 02 ¿Ya está? ¿Y qué te he cogido? Una calavera Mira, mira, mira ¿Pero quién guarda estas cosas aquí? En las taquillas Es que no, 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 no Chapita Uff, en serio Aquí desprendedora Me llevan colas Y, a ver Los otros que puedo dejar por aquí Eh, voy a dejar la basura electrónica esa Guárdamela Ya vendrá por allá Si en todo caso Me hiciera falta Vale Tengo cosas aquí Que no dejé Tu me vas a atacar Tu me atacas Si, tiene toda la pinta, ¿verdad? Voy a curarme, voy a curarme Eh, a ver, aquí No cuela Muere, muere, muy bien Esto va a bajar por abajo Puedo pasar Muy bien Muy bien, muy bien Muy re king A ver, chapitas Tengo aquí Listo Y Mints Chapitas Vale, vamos a ver Por aquí abajo Ya que estamos aquí En esta zona Voy a hacer aquí un guardadete Vale Vamos a ver Por esta zona Vamos a coger La pistola Cucú Vale, en el momento Aquí no hay nada Chapita Vale Bueno, si yo tengo que dejar algo Yo sé que lo voy a dejar Eso Otro alem de esos Lo llevo Chapita Dinero Lo llevo el dinero Células Escarpelo Estimulante Vale 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 Va a bajito Ese de aquí a bajito Vale, a ver Vamos a ver Que puedo dejar por aquí En esta caja Vamos a ver Que puedo dejar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Masura electrónica De momento Dejo ahí Esto no pesa Esto tampoco Esto Bueno De momento Lo voy a dejar A ver si con Eso para que me cule del todo Vale Hacemos así Y el de Fusionado Vale Con esto Con esto Y un bizcocho Lo tenemos Vámonos de aquí Eeeh Uff Jeje Sí, me voy a reír Yo ahora después Hay que salir de aquí Y fuera tenemos Ah, el longo este Me pesa Bueno Esa por ría Vale Vámonos de aquí Ay Vámonos de aquí Tenemos que ir Ahora mismo A ver Hacia abajo Vale Hacia abajo Vale Entonces Tengo que hacer un viaje Rápido aquí Tengo que dejarme De los escorpiones Vale Parece que no me están Viendo A ver si puedo hacer Un viaje Repetito Aquí Sí Seguro Voy a hacer una cosa Como tengo sigilantes ¿Dónde están? Y no los uso casi Sigilantes Aquí Sigilosos Ala Nanananana Por favor Evita la ciudad bomba En el futuro próximo Hasta que se resuelvan Las pruebas de armas A ver De aquí No me deja la verdad No me dejarás Hacer un viaje Aquí Todavía No Hay que dejarse De aquí Alejarse De aquí Vale Entrada A la cúpula De la zona Prohibida Vale Se lo explica todo Porque están Tantos escorpiones Por aquí Porque hay tantos escorpiones Sí Se lo explica todo No No Iba a atacarle Pero bueno Ay Es el anciano Me voy a vengar de ti Ya me enreí Ya me vengaré Todos ellos Ya 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 me vendré Y hay mi sangre ahí Hijo de fruta Hay más sangre mía Es que no puede ser No puede ser No puede ser Con esta gente No 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 Me deja Sirme Ya Vale Aquí Vale De ahí Vamos a ir a la otra zona Donde está El otro sujeto Precursión Yo me he salido así Gigante Bueno No pasa nada Está Hacia allá Vale Voy por aquí arriba Sin preocupaciones Sí Vale Voy a ir a una zona más Que no he visitado todavía Perro Las minas Las minas Da igual Corre 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 Por aquí me siento más seguro Sí Por aquí me siento seguro Me has mirado la mina Ahí veo una ya Vale Estás fijado Estás haciendo el moño Me siento seguro Vale Fuera Es aquí ¿verdad? Sí Aquí Dentro Vale 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 Producción Amigo conductor Épale 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 Vámonos Venga Vamos a ver Vamos a ver Aquí tenemos Oh Creo que aquí en esta zona No había ningún enemigo Quiero recordar Taquilla Jolines Si no puedo llevar nada No puedo llevar nada encima Venga Sí Vale Muy bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Vamos a instalar Todo esto no me pesa Tendría que dejar munición No me apetece mucho dejar munición Porque me va a servir Bueno Vamos a ver Vamos a ver Después lloraré No sé Voy a hacer nuestra salparrilla Para curarme ver todo Bueno Vamos a ver Qué hay por aquí Tú 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 No me interesa nada Cartón Pegamiento No Esto de aquí Esta forma lo pillo mejor Nada 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 Quiero recordar que por aquí no había nada Así de enemigos Orquídea Me la llevo Ahí también tengo un libro de ciencia Ahora que recuerdo Para arriba Sí que para arriba Sí que para arriba Libio No Este no es Cogí un libro de ciencia ¿No? Aquí El gran libro De la ciencia Vale Puerta 00 00 A ver Ahí va Un servobot Esto es un sicuritron Modo de sensores Nah Un sicuritron Yo quería uno para mí Taquilla Aguarras No pasa nada Porque yo no puedo tener un sicuritron para mí Yo quiero un sicuritron Jo Aquí que hay Un felete De gecko Vale Tampoco puedo coger muchas cosas Porque enseguida voy a estar Ay que no puedo caminar Ay Taquilla Chapitas Bueno Me voy a llevar esa parrilla Otro sicuritron Otro tron por aquí muerto Vamos a ver que por aquí Archivo de audio Tarántula gigante Has encontrado un archivo De Recalibración Para el emisor sónico Llévalo al Gamófono Ah El gamófono Vale 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 Entonces Vale Yo sé que tenía que llevarlo allí Pero no me acordaba No me acordaba de esto Vale El gamófono Leches Y necesitamos el gamófono Vale Y el gamófono No tengo ni idea Si está aquí O está aquí Porque en el capítulo anterior Conseguimos Pila Y en este no me acuerdo Ahora mismo No me he equivocado Eh Vale Esto es Audio Vale ¿Dónde está? Aquí está Aquí está Equipo de investigación Biología Vale Esto no es el gamófono Esta es pila Es la del agua Mesa Nada Vale Aquí tengo otra mejora más Taquilla Me llevo la chapita Voy a incentivar Pesados Tampoco es que sea Gran cosa Vamos a ver ¿Esto ya no he mirado? O pasa de Ya no miré Vale Vámonos A ver Tenemos Este que se está bien Buzón Vale Me quedaría Muchas gracias por visitar Deja de quejarte Y entra Entra Urguemos por aquí Vamos a hacerle la lucecita Para que sea un poquito mejor Por aquí nada Vale Aquí tengo esas parrillas Pero De momento no puedo De momento no puedo Agüita Vale Me pide agüita el cuerpo Mi cuerpo serrano pide agüita Agüita Vale Por aquí no hay nada Aquí veo cerveza Whisky Veo 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 Taquilla Chapitas Paso Aquí tenemos Whisky Whisky Vodka Vino Subamos por aquí arriba Esto me interesa Estimulante Y esto pasa Me parece un casco Medieval Es una plancha Madre Guaché Nada 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 Era la cortina Me parecía una caja Dios mío Que mal estoy hoy Vamos a ver Chapita Nada Taquilla Ah Más munición Vale Esta me la llevo Me la llevo Me la llevo Aquí no puedo caminar No puedo caminar Aquí Esto es Buzón de libros Cruaca Vale Tenemos otro más Vale Me llevo eso Me tendré que tomar Una musculaína Aquí tengo nada Eso es un guante científico ¿Verdad? Libro quemado Guante De doctor Cain Doctor Cain O sea Esta es la casa Del doctor Cain Vamos a ver El guardarropa No sé qué No sé qué Uniforme médico Del doctor Cain Me llevo Aspirador Nada Una camita Ay No me sirve nada Dormir Solo tengo que guardar Pero bueno Estos son Vins Si Y eso de ahí Eso es una cerveza Un vino O algo No puedo saltar No puedo saltar Pese el culo Me pesa el culo No puedo saltar Tampoco me interesa Mucho coger eso Bueno Vamos a ver Con calma Paciencia O sea Que el doctor Cain Le da por el codo Aquí Porque si esta es su casa Antes de convertirse Lo que Conocemos ahora Hoy en día De doctor Cain Si esta es su casa Que quiere decir Que le gustaba Pimpear Tío Ay Dios mío Así no puedo andar Yo por lo menos Me pongo muy nervioso Siguiendo así Musculaína ¿Dónde estás? Musculaína Esta es la EMI Ahí estamos Venga Si esta es la casa De doctor Cain Aquí atrás Debería haber estado El perrete Chapitas Eso Paso Vamos a ver Caja de madera Me llevo eso Vale Por aquí no hay nada Así Esto Más cartuchos Más cartuchos Chapita Chapita Vale Voy a dar un poquito De prisa Porque si no La musculaína Se va a acabar Me tendré que tomar otra Y mi vida Ay te fuerza La musculaína Está vacío Lee Lee Por favor Lee Aquí por aquí Vamos a ver Ordenadores Botillas vacías Vale Esto no va muy bien De la gente Que vivía aquí Que tengan aquí Botillas vacías Y demás Es decir que son unos guarretes Vale O al menos Que Les pillaron Todo lo que les pasó Mientras que Estaban haciendo cosas ¿Eso qué es? Harina De momento he pasado De la harina Que aquí no puedo Pues eso No puedo cocinar nada Vamos por la harina Eso ya lo he mirado Y este creo que no Chapitas ¿Qué es eso? Ah la tostadora Vamos a ver Mesa Dinero antes de la guerra Esto 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 Taquilla Chapitas El científico pasó De Chapitas ¿Eso qué son? No Mens Mens Este es el capítulo De Rapiñamos Todo lo que pueda En casas ajenas Si Orquídeas Y esto ya no me interesa Nada más Rapiña Rapiña En serio Esta gente Este que vivía aquí ¿Qué pasa? Le gustaban los mens Esta persona que vivía aquí Le gustaban los mens Se ve Vale A ver Más mens A ver Si Atino Atinas Atinas Agáchate Ahí Vale Los tengo Libro de Habilidades De ciencia Este creo que es para Si no me equivoco Para el El Comelibros Yo llamo así Comelibros Esto ya no he mirado Vale Aquí atrás No hay nada Por aquí tampoco Me quedan esas dos cosas todavía Jolines Aquí estamos aquí Cogiendo cosas Aquí Muy interesantes Lo malo es que Espeso Pues que Que no Tiene la luz Jolines Aquí esta gente Le gustaban mucho Los mens Los mens Sé que están muy ricos Bueno Ha cogido todo Difícil Eh casi Se rompió Vale ¿Dónde estamos? ¿Hola? Hello Taquilla Chapitas Force Cuchillo Ay ¿Por qué estás aquí Dentro Osito de peluche? Encima ¿Pero qué te han hecho Osito de peluche? Esta gente Esta gente Esa nulcola No puedo cogerla ¿Eso qué es? Destripador Tampoco puedo cogerlo Bueno ya vendrá aquí Ya vendrá aquí Fuera de cámara Si eso La coger El destripador Anulcola Y no sé si habrá algo más A ver Caja de madera Cartuchos También De estos Vale Vendrá por ello Vendrá por ello Fuera de cámara Vale Aquí estamos yo Buscando pues cositas Ya hemos encontrado Vaya cositas Para los amigos De la cuaca También tengo que venir aquí Dejar cosas Y No La muscula Ahí Me ha sacado Bueno Deciros que el juego Me ha craseado En la creación Aparte Me ha craseado En la creación Aquí En esta zona Me iba muy mal Así que bueno Tío va un poquito Para atrás Fuera de cámara Me he tomado Una musculaína Y bueno Vamos a ver Vamos por aquí Mira Una casita muy bonita ¿Qué pone? Estrip? ¿Estripe? ¿Qué es eso? Eso es un Pero ¿Qué naices es eso? Se llama Galon Galon Un sanguinario Sanguinario Dos balas Y le hago cosquillas ¿Verdad? Sí Ahí está Cosquillas Corre 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 Que esto es bien Te aseguro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se hacen divisibles Los camioncetes Galon Está por ahí ¿Dónde? No lo sé Pero cualquiera sale Está por ahí Hola ¿Dónde estás? ¿Se había metido en su casa otra vez? Oculto ¿Están ahí? Es que no lo veo Se hace invisible el tío pedorro Uh Eso puede subir Estimulante Chapitas Que la idea Era buscar más cosas Pero coño ¿Pero qué hace eso? Ahí Un tal Galon Galon Un sanguinario Ajá Te he visto colega Te he visto Tengo cosquillas En serio Tengo cosquillas ¿Verdad? Seguida para allá Ahí está Ahí está ¡Qué bien me! ¡Qué bien me! ¡Qué bien me! ¡Épale! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Galon ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Heló? ¿Heló? ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Muy enfadado! ¡Muy enfadado! ¡Ah, se va! Es como si fuera un perro guardián Estoy guardando algo Viene, se va Me se ha ido a la musculina Otra vez Ya no puedo jugar De esta forma Porque con el peso Me mata Con el peso me mata Voy a dejar cosas Por aquí Tiradas Luego las cogeré Luego las cogeré Uniforme Ciencia más 10 Interesante este uniforme ¿Qué puedo tirar? ¿Qué puedo tirar? Usa llanadas Usa minas Gilipichis A ver Es que no puedo saltar Ahora mismo Arriesgo de volverme Yonki Voy a usar la musculina Musculina Usa esto Leches Usa esto Toma Toma Corre Te has llevado dos Minazas Usa eso Usa eso No creo que le haga mucho daño Pero hace 166 Vamos a ver Hola Es que viene para acá Me voy Tranquilo 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 Venga va Si te podía dar Ahí Toma Se ha hecho pupita Galón Galón Es un sanguinario No me voy a acercarme a él De cuerpo a cuerpo Ni loco Usaré esto Y empezaré mi Diciendo No lo quiero usar Hola Un sanguinario Que le llaman Galón Ay que ya vas cojito Vas cojito Galón ¿Qué te ha pasado? Ay Ay el bobito Ay el bobito Ay En serio Galón Temporizador En forma de huevo Temporizador Te lo dejo a ti Galón Gabe Esta es la casita de Gabe Y porque había Si Un bol de Gabe Y tú porque estabas en casa de Gabe ¿Eh Galón? ¿Eh? ¿Eh? Madre mía Me 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 he puesto sudado Como un gilipichis Cuando lo he visto Claro Si son Y si es igual De fuerte Que los Sanguinarios Aquellos Que Que vimos En dos Tollinas Me Me mata Mens No El otro Mens Los Mens no pesa Eh Vale Falta Burgar En esta casa Y en esa casa ¿No? Si ¿Si? Si Si Porque empieza por aquí Ya Esa, esa, esa Y ahí está Vale Madre mía Guaché Eh Susto Me he llevado Con el bicho ese No me lo esperaba Ahí Bueno Mejor dicho No me acordaba De él ¿Y qué tengo? Voy a llevarme todo esto Para el ¿Esto es lo que está haciendo ruido? Taza Cuchara de partero No sé qué No hay nada Vale Ay ¿Qué pasa? La silla Me ha tocado ahí Con la silla No tenía que mirar Por la culpa De la silla A ver ¿Qué hay aquí? Miren antes de la guerra Más Radios Dos Golpes Seguramente Que dudaría yo Contra Contra ese bicho Ay Dios mío Estoy nervioso Porque claro Ese bicho Es un segador Un segador pequeñito Gamófono Este me hace falta Muy bien Muy riquín Eh Si que hace falta Por aquí más Creo que ya no Tengo que volver aquí Ahora ya Vale Taquilla No sé qué Gamófono Esto Eh 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 ¿Cantante de la ópera? ¿Será para el gamófono? ¿Has encontrado en el archivo? Ah 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 Vale Para el gamófono Para mejorarme aquello Vale Esto ya está Aquí ya nos vamos Aquí tengo que volver Yo volveré fuera de cámara Y Y cogeré lo que me hace falta Es decir Que no he cogido Esas barrillas La nu cola El destripador ese Vale La cámara Vamos a ver Por aquí arriba Más cositas Más cositas Libro de Habidades de Conversación Vale Vale Esto es para El de los libritos Hola Un sombrero Busco laína A hacer Gárgaras Pero era necesario Gastarla antes Traje de Chaqueta Sucio Vale Nada Un salto de cama Tequila Chapita Sombreros Armario Antes de la guerra Taquilla Chapita Y ya está Bueno Voy a tomar otra musculaína Y nos vamos Esto no Nos vale para La verdad Vamos a ver Musculaína Me voy a volver adicta No sé Al fin y al cabo Ya veréis Como vuelvo adicto A la musculaína Nada Más nevera Que vea que aquí comida Sí Bueno He dicho que por aquí Vendré fuera de cámara Recogeré lo que Me he desgado Las cosas que no me he llevado Y Ya está Y esta creo que ya la hemos Ha visto No, esta no Hemos visto esa Ostras ¿Cuál hemos visto? Ya tengo el lío Ya me he hecho el lío Ya me he hecho el lío Hegemente mágico Vamos a ver Un momentito Ya me he hecho el lío Solo Sí Aquí está el observobots Vale, sí Esto ya está visto Y el subido está aquí ¿Verdad? Sí Vale Vale, me había hecho Yo la picho el lío Ya Es que Galán Me ha podido conmigo Mándeme un guachí Menos mal que lo he matado Me veía negio No sería como matarlo En serio Qué pequeño lagazo pegado ahí Tirón En fin Uy, uy, uy Qué lagazo Vale Nos vamos aquí ¿Enemigos? Sí, yo no veo a nadie Precusión 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 Amigo Conductor Ah, vale Un lobo Tomitas Estos Quilosos En serio Tienes que Venir aquí A tocar la marrana ¿En serio Que no les doy? ¿Qué está pasando aquí? No te doy Pero te mato ¿Alguien más? Vamos a ver Vale Uf Pesaditos Que son Madre meua Ha habido Varios Tirancete Está bien ahí Bueno Vamos aquí Y de aquí Eh ¿Necesitas algún otro servicio? Eh, sí Vamos a ver Voy a curarme Porque después me olvidaré Eh La vestimenta del señor Está justo donde el señor La dejó Y aunque el tostador Diga lo contrario Le recuerdo al señor Que ese trasto Es un gandul Vale, a ver Ah Bien Buen día Procesador bibliotecario 232.7 En funcionamiento Para erradicar La sedición ¿Eradicar la sedición? Claro Es mi deber Y mi única alegría En la vida Todos esos libros De antes de la guerra Plagados de ideas sediciosas Traicioneras Y complicadas Tú suéltalos Y en un periquete Los reduciré A pulpa Que lavaré Y volveré A imprimir Blanquito Sin rastro De sedición ¿Sabes hacer algo más Que hacen libros? No creo que no Pero bueno ¿Qué sentido tiene Erradicar la sedición Si los descontentos Tienen acceso a medios Para generar más? ¿También puede procesar Lápices Y sujeta papeles? Espera un momento ¿Procesador de lápices No operativo? ¿No operativo? Disculpa Parece que los traidores Han huido Con ese módulo Si encontraras Una copia de seguridad Del módulo Para mí sería un placer Eliminar para siempre Tu capacidad De crear escritos sediciosos Ay Dios mío Así que haces Libros en blanco ¿Y con qué propósito? Los libros en blanco Son los mejores La ciencia De los hombres De laboratorio Ha demostrado Que las ideas Del exterior Confunden el cerebro Los libros en blanco No plantean dudas Al lector Todo lo contrario Lo animan a aceptar Ciega y celosamente Lo que ponen Ante ellos Además Podrías usarlos Para escribir Un diario Supongo A ver Pero esos libros Son el último legado De nuestro pasado No puedes destruirlos Libros en blanco Si creo que vendrían bien Tengo más preguntas Las preguntas Las preguntas Están peligrosamente cerca De la independencia De pensamiento Camarada A ver Vale Primero tengo Algunas preguntas Vale Voy a decirle Que me haga libros francos Los libros en blanco Son los mejores No Espera Fuera 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 Pero esos libros Son Libros blancos Si creo que me vendrían bien Ahora ya piensas Como un camarada Camarada Vale Esos libros Son los últimos legados De nuestro pasado No podemos destruirlos Camarada Eso suena Perigrosamente sedicioso Si tuviera instalado Mi módulo De readoctrinamiento Me ocuparía De ello por ti Lamentablemente Ese sistema Fue excluido Por cuestiones De presupuesto Así que tendrás Que adoctrinarte Por tu cuenta Ahora Para empezar Necesitarás Una jaula En la que te quepa La cabeza Y un saco De ratas Topo Las preguntas Están peligrosamente Vale Ahora mismo Nada Adiós Si A ver Si yo ahora Os meto Saludos camarada A ver No Vale Libros entre la guerra Eso lo miraremos Siguiente capítulo Los otros módulos Ya lo miraremos Siguiente capítulo Que se está alargando Mucho este Así que bueno Si os ha gustado Este capítulo Ya sabéis Dale un like Suscribíos Y comentad Un saludo Ser buenos Ser felices Y adiós